A partir de hoy los estudiantes residentes de medicina se declararon en asamblea general permanente en rechazo a la reforma a la salud porque según ellos traerá graves efectos a la calidad de atención de los pacientes y a la formación de los profesionales de medicina. Todos los residentes internos estudiantes seguimos en asamblea general en los hospitales a los cuales hacemos parte de todo el país. La deshumanización del paciente, todavía sigue de cierta manera la integración vertical que eso afecta a los pacientes, a los profesionales de salud, a los hospitales de la red pública y del estado, a todos los diferentes actores que hacen parte del sistema.